La sonoterapia es una disciplina ancestral que se utilizaba desde la época de Egipto. Antiguamente, pues ellos se han descubierto que ellos hacían las trepanaciones, pero a base de sonidos y frecuencias. Las frecuencias son las que generan precisamente esa estabilidad emocional y eso que nos hace sentir bien. Por ejemplo, regularmente la gente te dice, ¡ay, como que tiene mala vibra! Es esa vibración frecuencial en donde la persona va, no que esté a mala vibra, sino que va muy baja esa frecuencia. Esta generación de frecuencias hace que tu cuerpo, o sea, que tu mente se relaje y empiece a generar esas endorfinas, esa oxitocina, en donde tú tienes algún malestar físico o emocional, empieza a salir. A veces que sale con dolor porque está sanando. Y a veces que no sale con tanto dolor o sale con un dolor ya posterior. Pero regularmente, esto es el sonido que va generando esas frecuencias que va haciendo que tu mente se tranquilice y que en aquel momento en que estás en una situación de problema emocional, puedas ver por ti misma qué es lo que está sucediendo y cuál es la solución. La sonoterapia inicia con una meditación, después el paciente se coloca un antifaz, escucha los instrumentos y siente las vibraciones. Tengo dos jícuris, se llaman jícuridrome, que es en base, el maestro Darmapa, nos los configuro en base a lo que es el peyote y suenan de esta forma. También se utilizan pulsars, cuencos y percusiones. ¿Quiénes pueden tomar sonoterapia? A todos, a todos. Mira, muchas veces creemos que es que no puedo ir con el terapeuta porque luego no estoy loco. No, pero las situaciones emocionales están al día. Entonces, si no tienes tú una sanación emocional y un tratamiento, y sobre todo una disciplina, una disciplina que te lleve a estar bien, a no alterarte. Es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer, es que tengo... Y córrele, y graba, y Manuel, y es esto, y es el otro, es aquí. Y entonces esa parte va haciendo que tu sistema nervioso central se altere. Después de esta terapia te vas a dar cuenta de lo que tú habías pensado que era tan difícil, no lo es. De que tú querías encontrar una solución fuera, en un libro, en un gurú, en un sonoterapeuta, no lo es. La solución está dentro de ti. La magia consiste en tu decisión de sanar. Con imágenes de Emanuel Herrera, Alejandra Velásquez Marañón.